es ahí me entienden ustedes por qué digo eso porque ya no es un producto original con respeto a toda la hermana aquí pero no acepto que un hombre caiga porque el hombre está representando a dios y la mujer refleja al hombre la mujer no refleja a dios refleja al hombre amén esa es la razón que va a pudo hacer lo que hizo con su propia simiente es porque ella no estaba en la creación original ella es un producto secundario del hombre amén no está en la creación de dios dios creó todas las cosas y luego él tomó una parte de su creación e hizo una ayuda idónea dios constituyó a la mujer para que fuera una ayuda idónea del hombre amén amén tan contento entonces nosotros aquí no nos podemos salir fuera de la palabra usted está aquí llamado dios lo llamó tanto la hermana como la hermana lo llamó a cumplir la palabra amén a obedecer la palabra no estamos para cambiar la palabra amén el único que quiere cambiar la palabra es satán amén 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 y cuando un hombre y una mujer no están cumpliendo la palabra es porque se están pervirtiendo amén amén están imitándola amén amén hay una palabra para el hombre y hay una palabra para la mujer no la cambia usted ni por crezura mi hermano amén con dios no se puede jugar mi hermano amén amén ¿quieres ser limpio esta mañana? amén ¿quieres crecer toda esta mañana? amén no juegues con la palabra amén ten respeto por la palabra amén amén no es pastor diciendo que la mujer se sujete no es la iglesia diciendo que la mujer se sujete es la palabra amén amén no juegues con la palabra no es la palabra que dice mi hermano que el hombre está fuera de lugar la palabra el hombre representa a dios y si el hombre representa la creación original ¿cómo debe ser nuestro comportamiento? pero a veces nuestro comportamiento parece de niños taimados niños traumatizados amén en vez de pararnos firme amén ¿quién me creó? Dios me creó amén a veces parecimos más mujeres que hombres amén y andamos pegados a la falda de la mujer contándole todos nuestros problemas amén amén aleluya por eso que el profeta los trató de espalda de gallina amén amén le decía un predicador ¿sabes tú cuál es el problema de una iglesia? es cuando ese predicador de todos los problemas lo hace todo un familiar y se los cuenta toda la iglesia y se hace el víctima amén entonces ese grupo nunca va a crecer amén amén tenemos que hacernos un lado para dejar que el Espíritu Santo tome el control no es usted que va a producir algo es el Espíritu Santo amén ¿cuánto lo crees así mi hermano? amén 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 decía verdaderamente no no lo había visto esa es la parte tenemos que hacernos un lado amén amén si no soy yo el pastor del alma amén amén el pastor de su alma y de mi alma se llama Jesucristo amén pero cuando queremos tomar la batuta el hombre quiere tomar la batuta del Espíritu Santo y hacer lo que el Espíritu Santo diga entonces lo mira usted y entonces dice el afecto la migración el razonamiento está hibridando la palabra vaya el mensaje la más grande batalla amén 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 por eso dice limpia el canal amén el único canal perfecto aquí esta mañana se llama fe amén amén usted tiene que tener fe para creer que Dios le va a hablarle amén usted tiene que tener fe para estar aquí sentado que Dios lo va a sanarlo amén amén Dios tiene que tener fe para creer que Dios lo va a limpiar amén amén tiene que tener fe para creer que va a sacar todo lo que está malo adentro amén y tiene que tener fe mi hermano para mirarme a mi y sacarme fuera de escena amén 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 todo lo cree lo cree le necesita fe sobrenatural para mirarme a mi y sacarme fuera de escena amén y para creer que nadie vino con el cuento amén 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 tiene que hacerme a un lado para que usted diga gracias Dios me habló amén amén gloria a Dios gloria a Dios amén 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 pero muchas veces yo escucho cosas de ustedes que no me agradan amén amén yo no estoy jugando con la palabra amén yo no estoy jugando para para que me obedezcan o para que obedezcan no queremos obedecer al Espíritu Santo amén 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 al que realmente debemos rendirle tributo esta mañana es al Espíritu Santo amén amén y su palabra es su Espíritu amén su palabra es vida amén amén esta es la razón que ustedes pueden hibridar a una asda con un caballo amén amén aquí parió un asda pero parió un monstruo amén amén tuvieron que matarlo inmediatamente aleluya gloria aleluya ojalá que me entiendan ustedes amén amén entonces imagínense usted cuando usted hibrida la palabra amén amén porque Satán fue el sello de la perfección de Dios fue el almozura de la perfección de Dios amén por eso dice que cuando Eva miró a este a este a esta bestia llamada serpiente ungida por el diablo amén lo encontró más hermoso amén que su esposo amén aleluya amén aleluya amén amén o cuánto me están diciendo amén 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 porque Satán fue el más hermoso hermoso de la creación de Dios amén váyanse a leer ese que el 28 creo que amén 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 y esa es la razón que ustedes pueden hibridar a un asna con un caballo amén pero no durará en muerte amén entonces cuando un predicador un pastor hibrida la palabra lo que va a producir la iglesia es muerte cuando un pastor de la casa de mi casa de su casa hibrida la palabra todo lo que produce en su casa es muerte es destrucción amén 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 cuantos creen aquí que cada hermano es pastor de su casa amén y cuando la hibrida producen muerte amén amén gloria a dios amén cuanto le dan gloria a dios amén cuando usted hibrida la palabra en su hogar cuando el chico lo quiere agarrar por el afecto lo leyó en la más grande batalla cuando el chico usted lo quiere agarrar por la memoria amén amén y lo quiere traerlo aquí amén usted lo está hibridando amén yo creo que lo vieron todo no es cierto pero parece que no lo leyeron todo vuelva a leer de nuevo la más grande batalla que ha más peleado amén 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 cuando usted mezcla la palabra por el afecto amén porque el afecto es un canal del alma amén amén y lo lleva al espíritu amén y afectando el alma porque el alma es la matriz del espíritu amén entonces ahora su espíritu y su alma se mezclan se hibridan amén amén aleluya oh padre aleluya entonces de joven dura un tiempo y se va y hace las cosas después vuelve y hace lo peor y cada día sigue el peor porque el padre le enseñó le engendró hibridez amén amén oh dígame amén esta mañana amén 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 pero lo original tiene vida amén pero lo original tiene la vida el párrafo 97 regresa otra vez yo espero que ustedes lo puedan ver ahora lo original tiene vida amén si yo mañana saco todo este cemento que está aquí debajo y le cae agua esta tierra tiene que producir hierba verde amén porque Dios lo dijo ayer en el principio y no importa cuánto lo esté tapando esta tierra seguirá produciendo hierba verde porque Dios lo dijo amén 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 así que esa es la razón que yo pienso que mueven las sectas y denominaciones y organizaciones amén la historia prueba que todas ellas están muertas amén es por la hibridez amén amén ellas nunca más se levantaron nunca se levantarán amén nunca pueden ellas mismas reproducirse otra vez amén no tienen con qué reproducirse amén son estériles esa es la razón que mueren los hijos de Eva amén cada día se ponen más contentios contenciosos amén cada día se ponen más sabladores cada día viven más llenos de amargura amén cada día más quieren pelear con la otra denominación amén porque son hijos de Eva amén aleluya cada más cada día más se odian el uno al otro aleluya porque son hijos de Eva amén 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 comunitarios es porque no sabemos diferenciar amén 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 esa es la razón que mueren los hijos de Eva miren yo estoy tomando mi tiempo por causa de las cintas y damos gracias que estamos haciendo aquí que ustedes escucharon una parte el viernes y a veces he tenido hasta deseo colocar el día domingo una parte pero digo los críticos como me criticarían oh el pastor ya no tiene para que pero quizás cualquier domingo lo voy a hacerlo amén 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 miren yo estoy tomando mi tiempo por causa de la cinta dándole tiempo a la gente para que estudie amén porque el día y en la hora amén el día y en la hora amén como dice su palabra mirad Mateo 24 creo que es o Marcos mirad que nadie os engañe y si usted no escucha no escudriña si usted no ora por eso que Dios ordenó dejar estos mensajes almacenados y ahora que esta mañana se los estoy leyendo amén yo me quiero apresurar yo quiero tomar mi tiempo yo no sé lo que sugerá de aquí en adelante pero yo yo quiero decir esto a la gente aunque algún día Dios me lleve del mundo y Dios ya se lo llevó si yo vivo para ver su venida el mensaje seguirá viviendo seguro que sí quédense con la palabra aunque sea dura pero yo quiero limpiar quiero sacar todo lo que esté malo de mí quiero que saque toda palabra corrompida de mi ojo saque toda amalgura contra el hermano contra el hermano porque son demonios gloria a Dios ojalá que Dios me debo hasta mañana para terminar están orando ten orando por mi hermano amén miren recuerden cada palabra de Dios cada palabra de Dios es la simiente original o sea que viene para producir vida Dios Dios plantó todo la tierra por medio de su palabra y mientras ustedes se queden con la simiente original se procreará otra vez y se reproducirá otra vez crucerá y muere cruzela con un pensamiento teofal teológico cruzela con un pensamiento psíquico cruzela con un pensamiento filosófico y la palabra muere deje la tal como está no le agregue ni le quite amén gloria a Dios como dije el domingo anterior quiero que añadirle cuando una mujer usa pantalones y está sentada aquí en esta congregación y luego se va a usar pantalones le está añadiendo la palabra quiero que añadirle cuando un hombre que esté sentado aquí y a la tarde se va a la piscina y se pone el puro chorcito y anda desnudo en medio de la moabita le está añadiendo ya no me están diciendo mucho que es lo que añadirle cuando tú estás aquí diciendo amén la palabra y luego sale afuera y te empieza a fumar un cigarro tú le está añadiendo agregando amén gloria a Dios cuánto dicen amén esta mañana amén miren recuerden cada palabra de Dios es la simiente original Dios plantó toda la tierra por medio de su palabra y mientras ustedes se queden con la simiente original se procreará otra vez y se reproducirá otra vez pero crúsela y muere amén y Eva la mujer fue la primera cosa híbrida que existió allí miren yo espero que ustedes no apague la cinta porque muchas mujeres dicen ah por causa de Eva pasamos esto Eva fue la culpable pero no miran que Eva está representando a ti deja de hablar mal de Eva miremos los cara a cara con la palabra Dios nos creó así debemos que enfrentarnos con la palabra amén y Eva la mujer fue la primera cosa híbrida que existió allí miren yo espero que ustedes no apaguen la cinta hasta que lleguemos eso y probemos eso después de un rato amén ven y le mostremos el porqué ella era ella ella era una que hibrido una novia fíjense bien a través de eso trajo muerte al tratar al tratar de tomar la palabra de Dios y mezclarla con algo de sabiduría ven ustedes no deben hacer eso y ahora fíjense miren no se mezclará no debe ser alterada Dios castigará al que lo haga y no se hibriderá con algo más en la palabra de Dios sola Dios no necesita la palabra de ustedes con la de él él no necesita mi palabra él no necesita que yo busque un aviamiento él lo va a producir yo lo puedo incentivar para que usted no se quede dormido pero para que usted no se relajen pero eso es por respeto a la palabra yo no puedo producir lo que la palabra va a producir porque yo les puedo hablarles duro sobre el respeto al Espíritu Santo y ustedes se pueden nocar conmigo pero lo estoy ayudando para que el Espíritu Santo entre bien amén 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 gloria a Dios fíjense a través de eso trajo muerte al tratar de tomar la palabra de Dios y mezclarla con algo de sabiduría pero ustedes no deben hacer eso y aunque ustedes crean que es aunque tenga sabiduría para explicarla solo diga la palabra la palabra lo dijo y eso lo concluye aunque usted tenga la sabiduría para explicarlo pero no lo explique porque lo he llamado a perder y Dios dijo así y eso es toda la verdad de la zona si ustedes no la pueden explicar déjenle paz pero solo digan que es así porque Dios lo dijo así eso es Dios lo dijo amén 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 ahora fíjense no se mezclará no debe ser alterada Dios castigará que lo haga y no se hibridará con algo más el 103 es la palabra de Dios sola Dios no necesita la palabra de ustedes con la de él nosotros no debemos hablar nuestra propia palabra nosotros debemos predicar su palabra la palabra de Dios amén miren por lo tanto la vida verdadera únicamente puede venir a reproducirse por medio de su reproducción original ven la vida miren guarden miren estudien eso cuando estén estudiando la cinta y estudienlo en este momento amén la vida únicamente puede reproducirse por su reproducción original de la manera que empezó en el principio entonces se reproduce ella misma en otras palabras si la palabra original está saliendo esta mañana está siendo sembrada usted no se preocupe usted la creyó y esa palabra se va a reproducir amén 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 gloria a Dios si no se reproduce entonces híbrida llega a su fin algunos de ellos llegan a su fin en la primera generación ven llegan a su fin allí mismo pronto regresan a su principio no puede producir la vida correcta porque es híbrida amén gloria a Dios y eso es lo que está haciendo todo el mundo amén mezclando la palabra mezclando la simiente mezclando los ovinos mezclando las cabras mezclando las gallinas mezclando los pavos amén amén esta tierra tiene que estar esta tierra está débil esta tierra por cualquier nada se queda dormido por cualquier nada se debilita porque las comidas que estamos comiendo es mucha comida híbrida amén amén y la mucha comida híbrida está trayendo mucha enfermedad amén 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 entonces hoy día las farmacias llueven por todos lados amén los que más están ganando yo creo que en este día son las farmacias amén pero Dios los saque de ahí mi amor amén ¿cuántos creen que Dios los puede sacar de ahí? Dios nos ayude a comer comida original amén el búfalo los animales antiguos hoy día el hombre lo ha mezclado amén todo es una mezcla y dice el profeta y aún la mujer con tanta comida mezclada ha cambiado sus caderas dice ya no tiene cadera de mujer tiene cadera de hombre y tiene espalda de hombre amén por la irides y dice muchos hombres también van cambiando su forma por causa de las hormonas que están comiendo amén y hay muchas mujeres que se enamoran de las mujeres y hay muchos hombres que se enamoran de los hombres y hay muchos hombres y mujeres que se enamoran de los perros y tienen a perros como su amante todo es una perversión pero Dios que te llamó a ti o a mí Dios nos va a limpiar con todo respeto digo esto hay muchos que les gusta crear animales y besarlos animales yo he conocido hermanos que tienen sus gatos y les dan besos en la boca a los gatos otros crían perros y les dan besos es porque la simiente está hibrida vaya ya cuántos quieren que Dios los cambie no digo más mi hermano por las causas que estamos en una iglesia mixta pero estamos en el día y en la hora que Dios ha venido para limpiarnos hay muchos que han dejado a la mujer otros han dejado al hombre y están teniendo relaciones con animales ve usted como la gente se ha ido mezclando han estado endiosando animales sus ídolos son los animales se acuestan con los animales viven como animales porque su naturaleza es peor que la de los animales pero Dios te escogió para que quiera la palabra está bien que tenga tu mascotita en la casa para que te cuide para que ladre pero no para que duermas con ella amén dicen amén cuantos creen mi hermano cuantos le dan la gloria al Señor Dios tiene que sacar todos esos instintos y limpiarnos por eso que hoy día los liceos mi hermano llega a dar pena de ver niñas de 10 12 años niñas teniendo relación en los baños y teniendo relación en la escuela mi hija Jessica cuando hizo la práctica de palvularia le daba vergüenza ver niños de 5 años besándose y queriendo tener relación entre ellos por lo que ven de sus padres por eso que vemos la perversión la hibridez de la humanidad mi hermano antes era más como camuflado la cosa pero llegado el tiempo está todo saliendo a la luz todo se está degenerando porque estamos en el día en que el que esté sucio ensúciese más pero hasta el día el que esté limpio limpiese más y el que es santo santifíquese más por eso que el diablo tomó el control de toda la humanidad mi hermano y pudo sacar internet y ahí usted lo que usted quiera ver tiene para pervertirse ya no son solamente los canales ahora está libre todo porque estamos en el día que Dios ha tomado ha dado libertad para escoger todo depende todo depende como dijo hermano me puede tirar la como dijo nuestro hermano Branhan aquí el espíritu tiene una sola avenida el espíritu tiene una sola avenida la duda o la fe amén y aquí el que gobierna tu corazón se da lo que se manifestará afuera amén 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 por eso que Dios quiere limpiar amén limpiar nuestra mal alma amén pero para limpiar nuestra alma tiene que limpiar primero el corazón amén y cuando limpia el corazón y dejamos que la palabra se miente se encuentre con la palabra se miente que el predestino antes la fundación del mundo dice luego él toma control del alma amén amén y luego toma control del cuerpo amén ya tú no eres no eres más un deschavetado amén o sea no eres más un mujeriego amén no eres un más desenfrenado sexual amén porque ahora hay alguien que te está controlando amén ahora tú no puedes hacer lo que quieres hay alguien que te consola por eso que muchos no quieren recibir el Espíritu Santo porque el cuerpo sabe el diablo sabe que va a perder porque el que lo gobierna que afuera usted a mí es el diablo pero el que lo gobierna es adentro el Espíritu Santo y el Espíritu Santo quiere tener el dominio del diablo dice el mensaje conductador de Dostina que el Espíritu Santo es que trae a este cuerpo sujeto a reunión no eres tú viniendo a reunión míralo por eso que la guerra la tenemos la batalla se está celebrando ahora mismo donde en nuestro propio cuerpo ganaremos la batalla amén amén como necesitamos que que esté acá adentro tome el control de este roto y el control de este roto por eso que cuando una persona es desenfrenada significa que adentro no ha habido un nacimiento cuando una persona cae en el ulterio es porque aquí adentro no está la palabra cimiento porque si está el Espíritu Santo ahí adentro el Espíritu Santo no puede no puede romper su palabra la única manera que usted pueda romper la palabra es que no esté adentro por eso que decíamos el domingo o el otro domingo la única manera que un hombre y una mujer caigan es que él no ame a Dios o deje a Dios de lado decía el mensaje y acepte a ese otro que le está hablando oh si estas palabras tan lindas que me habla este varón mi esposo no me dice nunca como está hijo o mi esposa me puede ah no está por ahí mi esposa me dice como estoy Jorge se pone sus vestidos y yo le digo estás bien le digo yo somos un poco desaborivos nosotros los varón nuestra esposa siempre se arregla se mira en el espejo que no se ve ninguna cosa ah o están mirando el peinado se están mirando los zapatos ah y se peinan y le dicen como estoy Jorge o le dice a usted quizás como estoy roja le puedo decirle a mi hermana ah está indienes ¿no sé lo que somos desaborivos? a veces para tratar a nuestra esposa y dice mi esposa nunca me estáis mirando como ando vestida cada uno no se fija tanto en eso pero la mujer siempre tiene cosas cosas que nosotros no tenemos se preocupa de andar limpia se preocupa de bañarse y uno no se preocupa de bañarse ¿me entiendes? uno se baña porque transpira y se baña la mujer no y ella siempre anda limpia ¿no es cierto? le gusta tener limpia su cama limpia su casa le gusta cocinar lo mejor para uno y uno lo que cocino no tiene problema yo no tengo problema si me cocinan papas con tallarines o me cocinan una sopa yo no no me hago problema amén entonces habiendo comida basta y sobra o se le digo una ensalada no te preocupes con eso basta entonces ¿qué es lo que quiero decirle hermano? que a veces nosotros somos desabridos para tratar nuestra esposa amén porque no andamos preocupados pero y a veces nos falta el otro pavito que le va a decir oh que estás linda mi esposo nunca me ha dicho que estoy linda ve despertó algo en ella ojalá Dios nos ayude a nosotros amén que Dios nos pueda dar más sabiduría para que no seamos tan toscos mi hermano está bien que yo sea toscos no ustedes a los hermanos el viernes le decían a mi esposa pero hermano no la habíamos conocido andaba con un nuevo peinado andaba con una blusita que se compró que linda la blusa y cuanto le costó a mi hermana mi esposa le dijo me voy a perdonar hermana pero la compré en la ropa americana y cuanto 1900 pesos o 1050 pero se ve elegante yo la miré creo que me entiendan nosotros somos un poquito toscos y después se acercó un hermano de cisterna donde el hermano Pedro me dijo uy hermano Flores no sabe estaba tan mal cuan bien me hizo escuchar uno de esos mensajes que tiene en Youtube me dijo hermano realmente lo amo y a nosotros nos da vergüenza es decirle amo hermano a mi me da vergüenza la expresión y yo quedé pasmado un joven diciéndome ahí no sabe cuan bien me hizo ese mensaje hermano quiero decirle que lo amo porque esa palabra ¿me entienden hermano? no fuimos acostumbrados o criados de esa manera entonces nos asusta pero el hermano está expresando por la palabra o ese me llama un hermanito un hermanito me pone una nota ahí me dice hermano y después investigué de a donde era del Perú de la iglesia de hermano Salcedo hermano no sabe cuan contento estamos cada vez escuchamos más sus ¿cómo se llama? sus cánticos de la congregación y todo pero que cantan bien y yo y ellos y nosotros aquí hermano y ahí le pongo a usted al hermano al hermano Meneses hermano ¿de donde este hermanito? es en la iglesia el hermano Salcedo a veces un pastor me dice hermano es tan hermoso el mensaje que lo bajé y lo coloqué a la congregación y los hermanos de acá ni manivo es que es lo que Dios nos ayuda a todos Dios nos dé fuerza para que Dios derrame más amor ¿sabes por qué me estoy rascando? porque estoy transpirando hermano y me está picando toda la espalda amén parece que ayer no me bañé ahí está salí rápido mi hermano no alcancé a bañarme y también transpiré anoche con la predicación no me bañé así que obligado a bañarme ahora amén Dios nos ayude mi hermano voy a estar terminando porque yo creo que la palabra ha venido para limpiarnos yo sé que ustedes son lectores y leen pero si he repetido algunas cosas de las que hemos leído Dios nos ayude como el párrafo 178 dice la página 30 si ustedes quieren una iglesia empiecen con la palabra de Dios lo encontraron si ustedes quieren una vida de Dios empiecen con la palabra de Dios acepten la palabra de Dios en su plenitud toda porción de ella y entonces permitan y si es la plenitud de Dios dentro de ustedes ay 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 entonces la lluvia que está cayendo amén producirá exactamente lo que está en su jardín ¿cuánto dicen amén? que buen párrafo este se lo voy a leer de nuevo si ustedes quieren una iglesia empiecen con la palabra de Dios porque la iglesia del Dios viviente no es esta no estas paredes la iglesia del Dios viviente somos nosotros amén si ustedes quieren una iglesia empiecen con la palabra de Dios si ustedes quieren una vida de Dios empiecen con la palabra de Dios acepten la palabra de Dios en su plenitud toda porción de ella y entonces permitan y si esa es la plenitud de Dios dentro de ustedes entonces la lluvia que está cayendo producirá exactamente lo que está en su jardín producirá exactamente lo que está ahí adentro amén ¿cuántos están contentos por eso? amén entonces ¿en dónde está ahora su lluvia tardía? no me reen ahí ahí allá capta lo que quiere decir amén amén lo captó entonces ¿en dónde ahora está su lluvia tardía? ustedes ven a dónde eso va a llegar después de un tiempo va a llegar a esas calabazas silvestres que Eliseo tomó y pensó que eran calabazas o mejor dicho esa escuela de profetas allá esa denominación que ellos tenían juntaron algunas calabazas silvestres y ellos pensaron que eran chícharos o bueno entonces las obras que serán manifestadas en él son las mismas pues es la misma palabra simiente de Dios el hijo de Dios fue su simiente ejemplar y lo que fue su vida cuando el Espíritu Santo se derramó sobre él después de su bautismo y el Espíritu Santo vino sobre él la mismísima vida que él produjo ese mismo riego del Espíritu Santo producirá la misma clase de vida haciendo la misma cosa que él hizo si es la simiente la simiente de un hijo de Dios producirá la simiente de un hijo de Dios entonces la lluvia tardía está en la palabra y si la palabra cae en el jardín el riego producirá exactamente lo que está en el jardín amén amén ahora qué vergüenza ustedes mujeres con el cabello cortado amén qué vergüenza ustedes predicadores negando esa verdad dicen está bien el cabello no tiene nada que ver con eso pero Dios dijo que sí ven en dónde está ven esa es la razón que yo creo la palabra es una simiente amén y si la lluvia cae sobre la simiente producirá esos géneros amén por eso que el domingo antepasado había una hermanita aquí con pantalones y dije algo de la vestidura se levantó se fue y ya dos semanas que no la veo aquí la lluvia cayó pero no había simiente amén amén porque siempre el diablo se va a enojar se va a ir se va a ir y estaba hablando cómo dirá ser nuestra vestidura se paró se fue y no la ha visto más y ella fue una de las que se bautizó aquí de las seis que se bautizaron en este mes que pasó amén por eso le he dicho al hermano la miro anóteme en un libro todos los hermanos que se ven bautizando con su dirección teléfono amén esa es la razón que yo creo que la palabra es una simiente y si la lluvia cae sobre la simiente producirá esos géneros miren cuál es el problema con estos soñamientos que hacemos producimos un millón más el 44 bautistas previstirianos y todo demás pentecostales pero en dónde está la manifestación de las obras de jesucristo yo no hago nada hasta que mi mero el padre me lo muestre de dónde viene esa clase de simiente el espíritu santo regará y producirá esa simiente es el agua para el simiente si la palabra ha sido plantada eso exactamente para lo que es el agua y aquí estamos recibiendo agua si el agua cae sobre ustedes y ustedes dicen bendito Dios déjeme decirle algo predicador yo soy fulano de tal y yo no creo en esa cosa entonces ustedes son unos denominacionales ustedes son sencillamente unos hipócritas para empezar esa es la clase de simiente que fue plantada no 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 me malentiendan yo lo amo amado yo estoy tratando de hacer que ustedes entiendan esto ven yo 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 ya no le diré cuando termine hoy lo dejaré en paz pero yo quiero que ustedes sepan de una vez por todas lo que es correcto y la razón que yo creo lo que yo creo yo creo que el diablo los ha engañado a ustedes francamente yo sé que él los ha engañado de acuerdo a la palabra de Dios no puede fallar él los ha engañado si señor esa es la razón que yo predico estas cosas de la manera que las predico porque la palabra de Dios lo dice bueno hermano blanca este es un día diferente pero es la palisma palabra ellos tomaron un poco de trigo de un ganero de allá de antaño que existía en el tiempo de José y lo plantaron aquí hace unos cuantos años vieron eso en la revista y produjo una cosecha de trigo todavía era trigo esa es la razón la única cosa que necesitaba era solamente agua la palabra de Dios es exactamente la misma como era cuando él habló allá hace miles de años la única cosa que necesita es agua cuando Dios plantó la palabra en ti en mí no la plantó hoy día ni ayer ni cuando él te llamó él la plantó de antes la fundación de Dios y te ha recogido y te ha llamado para seguir seguir lloviéndote agua para que lo que él sembró adentro produzca por más que luches contra mí o contra un hermano si la palabra está adentro como decimos nosotros no importa que tú te arranques no importa que tú te vayas al mundo si la palabra está adentro va a volver amén porque con la palabra adentro va a seguir trabajando estamos contentos esta mañana cuando Dios me predestinó me predestinó lleno del poder del Espíritu Santo pero el día esa palabra semilla tiene que ser regada regada y tiene que crecer crecer por eso eso es que podemos ir dejando la amargenia podemos ir dejando la amargura podemos ir dejando los pleitos podemos ir dejando el sexo porque la palabra va tomando lugar y tú ya no eres más un desventurado no eres más un carnívoro Dios te está controlando no eres más como dijo el profeta en el la número 374 uno que está empujando ahora Dios te calmó te está haciendo un ciudadano del reino no eres más uno que anda engañando una mujer y otra mujer y otra mujer ahora Dios te cambió tu naturaleza porque Dios es real ¿cuánto lo creen así mi hermano? la palabra de Dios es exactamente la misma como era cuando él habló allá hace miles de años la única cosa que necesita es agua la pregunta que hace su siervo dice ¿por qué no obtenemos una cosecha? ¿por qué plantamos la clase incorrecta de si ¿cuántos de ustedes quieren cambiar su carta? dos veces más hijos del infierno que cuando ustedes empezaron ¿a cuántos de ustedes metodistas les gustaría llegar a ser bautistas? ¿o a cuántos de ustedes bautistas les gustaría llegar a ser pentecostales? solo traigan su membresía aquí oh por Dios tonterías basura basura del diablo no hay vida en eso en lo absoluto es híbrido es un hipócrita está dos veces muerto desarraigado que no dijo Jesús toda planta que no plantó mi padre celestial será desarraigada denominaciones o sea lo que sea será desarraigada solo la palabra de Dios permanecerá eso es lo que dijo toda palabra de hombre sea mentira más la mía sea veraz entonces entonces a dónde vamos a ir valen más que regresen a su sentido común amén pero ustedes pero ustedes no la pueden oír a menos que estén preestinados a oírla amén entraremos en eso entraremos en eso con razón se resbala como el agua se resbala del lomo de un pato está hecho para repeler el agua no para absorberla amén 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 el arca fue hecha de madera de gofer y de esa manera de acacia es la más no es no es nada más madera hueca nada más está dentro de ella sino que es hueca todo se le ha sacado a ella crece de esa manera es la madera más liviana que hay más liviana que el bálsamo porque usaron esa porque la pudieron empapar con brea si hubiera sido roble ustedes dicen no sería igual de buena la de roble no señor no absorberá nada la repela es es un repelente y este es un absorbente amén amén y una verdadera simiente de dios es un absorbente del espíritu todo denominacionalismo es sacado toda incredulidad es sacada y cuando el espíritu santo entra en ese germen de vida que está allí produce otra simiente exactamente igual otro hijo de dios nacido amén otro dios amateo hijo de dios yo soy branja porque yo nací de charles y ella branja eso me hace a mí un branja porque soy simiente de ello sus dos acuerdos con sus espermas juntas hicieron una simiente y eso me hizo a mí cuando dios y su palabra llegan a ser uno aleluya eso es cuando el espíritu de dios riega la simiente de dios la palabra de dios entonces produce a dios y no es el individuo es dios porque usted está muerto usted ya no es más usted mismo usted mismo se considera muerto amén o sea ahuecado esperando el germen simiente entonces que es eso ya no es usted no es el hombre es dios adentro del hombre es un germen simiente como la palabra en el principio es la palabra de dios ella manifiesta en el hombre entonces ya no es el hombre es un hombre que ha muerto él no puede ser un híbrido y un hijo a la misma vez o él es un hijo muerto o un hijo de vida así que si él es un hijo de muerte entregueselo al diablo y permita que él lo mate entregueselo a dios quise decir por un momento y permita que él mate al diablo que está en ustedes un hermano François de Haití él viene de una congregación donde son dos mil hermanos y ellos dicen que tienen que orar dos veces por los alimentos una para que le llegue y otra cuando lo comen y él se vino seis meses a trabajar a Chile y él es un predicador de ese lugar y se encontró con un movimiento de aquí a Chile el movimiento del milenio y le empezaron a hablar le dijo hermano todo lo que tú tienes es un diablo porque una mala interpretación es un diablo porque nosotros nacimos para quedarnos con la palabra nacimiento original no aceptaremos ninguna interpretación de ningún hombre porque ya Dios todo lo reveló y todo lo que el hombre produce es híbrido pero Dios nos da vida amén gloria al Señor así que si él es un hijo de muerte entréguese al diablo y permite que él lo mate mejor entréguese pero a Dios quise decir por un momento y permita que él mate el diablo que está en ustedes lo saque lo ahueque a usted entonces permita que Dios plante su propia vida dentro de ustedes y entonces ya no es usted sino que es la vida de Dios porque la palabra de Dios regala por el Espíritu que producirá la misma cosa lo ven ustedes porque no producimos la misma vida de Dios manifestada las mismas mismas obras son manifestadas de igual manera por de igual manera por medio de nosotros porque es la misma palabra miren si ustedes quieren hacer la sobra de Cristo entonces haga la misma cosa que él hizo el que en mí cree tendrá mi sobra que es eso el que cree que que el que es germen simiente original que vino y en donde está la simiente miren permítame usar estos pañuelos aquí está el hombre que debiera haber sido aquí este es el hombre que debiera haber sido que sucedió Eva lo hibridó lo hibridó lo que él hizo entonces que hizo lo desvió a muerte sigue muriendo muriendo miren este vino de allí miren aquí está la palabra sin cambiar aquí está la palabra sin cambiar miren qué sucedió aquí está la palabra miren la palabra que Dios habló y dijo multiplicados y llenad la tierra no podía encontrar un lugar en donde posar finalmente esta palabra entró en la matriz de una virgen hablaremos más más de las dos matices esta tarde amén y qué sucedió de él salió el germe en vida la cosa que da el agua que da la 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 médula su oportunidad de reproducirse ella misma el espíritu salió de él y ascendió y aquí estamos nosotros aquí venimos qué sucede lo que creemos lo que creemos miren qué dijo Jesús el que en mí cree ven el que en mí cree las obras que yo hago la manifestación de que el espíritu santo vino en la forma de una paloma vino sobre mí e hizo esto no por medio de la hibridación sino por medio de un nacimiento virginal no la el el curso de de la vida como engendrando un hijo el esposo o la a la esposa no eso no no una hibridación sino un nacimiento virginal así que también nosotros hemos producido híbridos por la mezcla miren por medio de esto yo estoy dando esta vida para que si tú por fe aceptas al padre a todos los profetas toda la palabra de Dios entonces yo derramaré esta vida en ti amén amén ahí lo tienen ustedes las obras que yo hago él las hará también y que hizo él hizo exactamente según el padre lo guiaba de acuerdo a lo que él veía en san juan 519 solo yo no hago nada hasta que el padre me lo muestre que era él el mismo si su nombre Dios hizo carne y habitó entre nosotros la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros la palabra de Dios por medio de una virgen trajo un cuerpo y dentro de este cuerpo vino él el agua el espíritu lavado en el lavamiento del agua por la palabra y entonces entró en él habitó en él y allí vino la vida de Dios manifestándose a sí mismo por medio de Cristo Dios estaba en Cristo el ungido Cristo significa el ungido un hombre que estaba ungido y Dios habitando en él que era el germen con la carne amén el ungido la carne siendo ungida amén con el espíritu produjo la palabra de Dios manifiesta y nosotros lo vimos el unigénito del padre lleno de gracia amén y allí estábamos nosotros ven él era la palabra de Dios ella manifiesta miren él murió para pagar la deuda de la hibridación de ustedes que cosa que cosa ahí está la cosa que es que ustedes pudieran morir a ustedes mismos hasta que ya no hasta que ya no sean ustedes mismos escuchen bien eso que ustedes pudieran morir a ustedes mismos hasta que ya no sean ustedes mismos y llenos con su palabra creyendo su palabra y entonces el espíritu santo que estaba en él desciende para regar esa palabra para hacerla crecer ven entonces que es es Dios manifestando continuando la obra de su primer hijo su origenito que murió por nuestra vida híbrida para que él nos pueda reconciliar para ser hijos e hijas de Dios para que por medio de la iglesia pudiera fluir la misma vida por la palabra continuando la palabra hecha manifestada como fue manifestada en Cristo Cristo fue la palabra de Dios hecha manifiesta y él murió dio su vida para que él pudiera enviar el espíritu resucitó su cuerpo y envió de regreso para regar para pagar el precio redentivo si lo creemos esa es la cosa si ustedes lo creen el que cree en mí las obras que yo hago entonces vino el espíritu santo sobre la misma palabra de Dios amén amén cuántos están contentos cuántos desearán morir esta noche o esta mañana amén miren ustedes dicen entonces en dónde lo ponen ustedes en la Biblia la Biblia tiene que estar dentro de ustedes somos epístolas leídas cuando hablamos tenemos que expresarlo a él amén amén la Biblia tiene que estar dentro de ustedes la palabra es una simiente y mientras ella permanezca aquí no hará nada pero cuando usted entra aquí dentro cuando ella entra al corazón amén entonces empieza a manifestar la sobra de Dios por medio del espíritu santo amén cuando la palabra de Dios entra aquí al alma aquí dentro del espíritu que está en su alma amén entonces automáticamente usted comienza a manifestar la palabra porque la palabra va a regar la simiente original que fue sembrada dentro amén por eso que nos dice debemos morir a nosotros mismos amén 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 gloria a Dios estoy terminando con este parrafito mi hermano mi voz hasta aquí va a llegar la biblia tiene que estar dentro de ustedes la palabra es una simiente y mientras permanezca allí no hará nada pero cuando entra aquí cuando entra en el corazón amén entonces empieza a manifestar las obras de Dios por medio del espíritu santo entonces vienen las visiones viene el poder viene la humildad todo tú sabes lo todo se va amén 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 ustedes llegan a hacer nada amén puedo hacer el mensaje la más batalla y decir que lo que es morir es morir al razonamiento es morir a la memoria es morir a la imaginación para que el espíritu tome posición porque él murió yo vivo y cuando yo muere cuando yo muero él vive otra vez gloria a Dios lo estamos entendiendo y cuando yo muero él me prometió vida y yo morí a mí mismo amén para que yo pudiera tener su vida amén gloria a Dios como lo hago yo al tomar su palabra amén su simiente ponga su simiente aquí adentro por fe amén créala amén y entonces bendito Dios produce exactamente lo que la Biblia dice amén no es culpa de Dios que no esté produciendo lo que dice en su palabra es culpa mía y suya amén porque Dios no tiene otra gente por la cual a trabajar que es usted y yo amén 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 por eso que tenemos que morir todos amén para que él viva amén amén Dios quiere que a esta carne muramos amén amén Dios quiere que muramos al tacto amén Dios quiere que muramos al gusto amén al oído amén muramos al afecto amén muramos al razonamiento amén muramos a la memoria la conciencia amén para dejar para que él tome lugar amén amén o no o no queremos morir amén amén me está atendiendo amén quizás no tenga muchas palabras para decirle pero ahí está lealo vuelva a leer vuelva a leer leas el párrafo 205 207 lealo lealo amén ayúdame y si no lo entiende escríbalo y déjelo ahí anotado amén para que cae la palabra amén entonces tengo que morir amén para que él viva amén esa es la verdad cuando yo muero él vive amén cuando yo vivo la palabra bendito es tu nombre de él una palabra más híbrida que amén dejemos que Dios mate que Dios nos mate aquí en la carne para poder que él viva así que Dios le bendiga mi hermano Dios le ayude Dios le dé gracia mi hermano y esperamos que Dios en su gracia y en su amor en su misericordia Dios sea ayudándole quizás algún hermano alguna hermana quizás no ha entendido muy bien pero no importa mi hermano léalo ahí en la casa vea la palabra que la palabra lo que dice va a producir amén entonces si la palabra no está produciendo algo en mí es porque la palabra no está siendo correcta en mí no 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 ustedes dicen es que el pastor es que está mal no 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 mira al pastor el otro no el hermano que está mal no la hermana que está mal no no mira a nadie aquí soy yo y Dios Dios no no viene al grupo viene individuo Dios está trabajando con usted y conmigo pero está individualmente no mire al hermano no mire no mire a usted ya deje mirar para allá mirese usted mismo es muerto yo morir a sí mismo es llegar a rendir porque quiero que Cristo se produzca en mí yo no quiero más que lo que el hermano habla lo que el hermano dice no ahora quiero que Cristo viva en mí yo quiero ser real quiero ser verdadero porque quiero que la palbiblia esté dentro de mí así que usted no mire al otro no mire al otro no mire a la iglesia no mire a otro lugar mírese a usted mismo un mensaje que nos pedicó el hermano Mardón el viernes hemos pecado no mire han pecado no hemos pecado hemos fallado porque Daniel vio cuál fue la consecuencia que Dios castigó a su propio pueblo la desobediencia a la palabra los llevó hasta el cautivo cuál será el castigo para hoy día la desobediencia a la palabra por eso que estamos en la hora que tenemos que tomar el toro por la sasta y morir para que él viva gracias te damos Señor te doy las gracias porque tú eres un Dios real y verdadero te doy las gracias Señor porque cada día estamos viendo tu palabra perfecta cada día estamos viendo tu palabra que nos está llevando al lugar correcto permite Señor que esta congregación permite Señor que los hermanos que están escuchando por teléfono permite que los hermanos que también lo escucharán a través del DVD o a través del MP3 permite Señor que puedan darse cuenta que estamos en la hora del fin en la hora que los únicos que estamos retrasando el tiempo soy yo Señor y sé que tú has cortado los tiempos por causa de los que él escogió y los que él escogió Padre no se están dando cuenta como ayer con mi hijo escuchamos un tema esa águila nació con los pollitos escarbaba con pollitos comía gusanos como pollitos pero cuando vino ese hombre a la montaña él sabía que esa águila tenía naturaleza de águila pero ella había sido criada como pollito ella pensaba que era gallina y luego vino ante el hombre dijo este es un águila quizá el granjero se burló bueno hazla llévatela pero ella va a volver a los pollos la tomó ese granjero la tomó ese hombre el mitaño y le dijo vuela y ella miró las gallinas y volvió a comer como a las gallinas el segundo día vino trae de nuevo a hablar a esa águila para que reconociera su posición él sabía que había nacido águila y sabía que tenía la naturaleza de águila el problema era que el águila no sabía lo que era el granjero se burló del ermitaño y esa águila volvió de nuevo a juntarse con las gallinas pero el tercer día ese hombre se levantó muy temprano antes que saliera el sol se la llevó a la montaña y ahí le habló tú no hiciste esa águila tú eres una águila puede volar tú eres libre y la soltó y ese tercer día esa águila se encontró con su naturaleza permita señor que esta mañana nos encontremos con lo que somos padre que podamos que podamos reconocer que tenemos que morir a nosotros mismos para que él viva amén oh padre te damos gracias te damos la honra te damos la gloria te damos la alabanza porque tú estás vivo padre y tu espíritu está aquí esta mañana para regalar la simiente que está adentro para que reconozcamos que somos hijos de Dios somos hijos del altísimo no nos miremos más a los demás sino que miremos lo que Dios hizo por nosotros el sangue la volaba y volaba nació lo que estaba adentro quizás muchos de nosotros nos hemos comportado como pollos y queremos volver a nuestro gallinero queremos volver al gallinero del conocimiento queremos volver al gallinero de la sabiduría queremos volver al gallinero del razonamiento y eso no nos deja volar oh gracias denle denle gracias mi hermano denle la gloria denle la honra él está aquí mi hermano él siempre nos ha amado no sigamos fallando no sigamos más errando no sigamos más no sigamos más no sigamos más hermano que ha fallado ha errado si no diga hemos fallado hemos cerrado hemos pecado amén eso es la pura verdad padre oh aleluya levanta una iglesia poderosa que esa palabra si viento esta mañana haya caído en nuestro jardín riega riega padre riega tu palabra padre riega la señor para que produzca conforme sea su género oh te damos gracias te damos la honra te damos la gloria te damos la alabanza quizá hermano o hermanas que están aburridos restábranos señor oh aleluya oh aleluya 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 oh vamos señor cantemos cantemos el señor mientras sigan orando oh aleluya gloria yo me rindo a él para que están tocando gloria gloria oh amén 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 que así sea padre yo me rindo a él aleluya yo me rindo a él oh ven amén to' todo a Cristo yo me entrego quiero ser de ti todo a Cristo yo me rindo ¡Gloria! 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 Nuestra sien he dejado y les digo desde hoy. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Yo a Cristo, yo me entrego, quiero serle fiel. Yo me rindo a Él. 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 Quiero serle fiel. Yo me rindo a Él. Díaz López, parece que sí. Amén. Nuestro Padre, primero damos gracias por tu palabra. Y damos gracias por sentirnos necesitados. Darnos gracias, Señor, porque nos sentimos corregidos. Yo no me siento satisfecho en esta mañana. Siento que hay algo más para mí y que depende también de nosotros hacernos un lado. Saca nuestro estorbo que somos nosotros. Como decía un corito allá, Señor, ayúdame a morir para poder vivir. Señor, cuando aquellos griegos, me parece, te buscaron y querían ver a Jesús, tú dijiste, si el grano de trigo no muere, solo queda. Señor, ayúdanos a morir. Tenemos el mensaje, tenemos la palabra, pero, Señor, ahora somos nosotros. Depende de cada uno de nosotros que haya un crecimiento, que esa simiente rompa, más allá de mis sentidos. Oh, Dios, mis sentidos me limitan. Mi razón, Señor, me hace estar débil, porque me hace mirar lo que me rodea. Pero tu palabra en fe en esta mañana, levanta fe en nuestros corazones, para que miremos más allá, que tus promesas son fieles y verdaderas. Señor, tu palabra dice que si estamos obligados, David, parece que decía, de todas nuestras aflicciones nos liberarás tú. Ayúdanos en esta mañana a descansar en tu regazo, a saber que tú nos trajiste, Señor, que nos revelaste esta palabra, pero no para que fuera intelectual, sino para que produzca algo en nosotros. Así que gracias por esta mañana, gracias por poder orar por este pequeño Matías, Señor. Él tiene problemas en sus pulmones, Padre. Quizá no puede respirar, y tú sabes dónde está. Alcánzalo en esta mañana. Oramos como un cuerpo, Señor. Oramos por este pequeño. Saca a todo espíritu que la atormenta. Reprende toda enfermedad. Reprende todo demonio en esta hora. Declaramos liberación. Queremos ser libres en esta hora. Oh, gran Jehová, tú puedas bajar. Haznos libre a cada uno de nosotros de nuestras enfermedades espirituales. Saca a todo demonio de incredulidad. Saca toda cosa contraria. Yo no deseo ser un incrédulo. Oh, hemos sido llamados a ser caillentes de tu palabra. Pero Dios, ayúdanos en esta mañana a reconocer que tú has bajado a través de este mensaje de la dulzura. Y salimos más necesitados de cómo entramos. Gracias te damos. Ahora cuando hemos de salir, nos acordamos de nuestros hermanos enfermos que están en los hospitales. Sé con ellos propicio también. Señor, guíanos de regreso a casa. Cuida de cada uno de nosotros. Y que esta palabra vaya en nuestros corazones. Ayúdame a morir. Ayúdame a morir. Ayúdame a morir, Padre. Saca nuestras rebeliones. Ya no, verdaderos hombres rendidos a ti. Despídenos ahora en paz, en compañerismo el uno con el otro. Permite que todo esté bien. No entregamos en tus manos en el nombre del Señor Jesucristo. Que Dios le bendiga a mi hermano. Que Dios le guarde a usted. El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. Orará bajo la sombra del Omnipotente. En fin. Deiré. Diré. Yo a Jehová. Esperanza mía. Castillo mío, mi Dios en él confiaré. Sí, debajo de tus alas seguro estarás. No tendrás temor de espanto nocturno, ni de saeta que vuele de día, ni de pestilencia que ande en la oscuridad, ni de mortandar que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, más a ti no llegará, dice el Señor. Más a ti no llegará, dice el Señor. Gracias. 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 Gracias.